RAPEALO Bueno, el hilo conductor entre todos estos países y es el RAP que a mí me anima es buscar siempre el RAP comprometido con su realidad, ¿no? Desde un RAP comprometido en su letra hasta un RAP comprometido en la realidad social que lo rodea en su contexto social, que tenga una influencia sobre este contexto social. Y entonces el punto común a todos los ámbitos del RAP en el cual me moví en estos países es ese. Y la diferencia reside exactamente en eso, ¿no? Que si bien tenemos la misma matriz del RAP llamado consciente en todos estos países, pues este RAP consciente, esta conciencia se va a adaptar a cada realidad, ¿no? Lo que se cuenta en cada letra, que sea en Perú, en Barcelona, en París, no va a ser exactamente lo mismo, ¿no? Entonces eso es lo interesante, es como esa matriz se adapta a cada realidad social y cultural también, ¿no? Claro, porque cada contexto le da su identidad al hijo y es lo que lo hace rico, porque si todo fuese igual, como que no hubiera... no sería... No, claro, la diversidad es lo que hace la riqueza, ¿no? Y como te digo, cada... bueno, siendo todos este comprometido con su entorno social, ¿no? Pero tú llegas a estos países, bueno, principalmente a Perú, Latinoamérica, porque eres cineasta. ¿O cuál es la relación con el que llegas a Perú? ¿Y cómo es que contactas o conectas con el grupo de Perú en el momento que es el 2012, ¿no? Para hacerlo rápido, sí, vengo aquí para estudiar cine, ¿no? Estudiaba cine allá en Francia y vengo acá para estudiar el cine documental en el Perú, más precisamente enfocado en el periodo del conflicto armado interno y en sus memorias. Entonces vengo a estudiar ese cine peruano y de ahí, pocos años después, eso es en 2012, tienes razón, y pocos años después, en 2017, yo hago mi primer documental aquí sobre el hip-hop y las contraculturas en general en Lima y sobre las luchas sociales que ocurrieron en los 10 años que precede el documental. ¿Sientes que el hip-hop debe tener un papel activo en la sociedad proponiendo, contestando, reclamando? Bueno, por lo menos yo no soy como que moralista para decir, tiene que ser así, ¿no? Yo te digo que lo que a mí me mueve y me inspira y me interesa es este tipo de hip-hop, es ver, yo, mi punto de vista es ver el hip-hop y el cine, al final que son dos herramientas de expresión artística, como algo que debe ser útil, ¿no? Que debe tomar sus raíces en la realidad social en la cual creces, en la cual se hace una película o se hace un disco de rap, reflejar esa realidad y, si es posible, comprometerse de alguna forma frente, o sea, proponer un punto de vista sobre esa realidad, ¿no? Y entonces es lo que, es el cine que me gusta y es el hip-hop que me gusta, ¿no? Entonces, es el que son los que practico yo, pero entiendo que no sea la definición única ni del cine ni del hip-hop. Claro, porque que hayan varias no significa que uno esté bien o esté mal. Claro, que cohabiten, ¿no? Que pueden coexistir, esta visión, de hecho, coexisten desde el nacimiento mismo de la rap, ¿no? Nace como un entretenimiento para el barrio durante las primeras block parties, pero a la vez nace muy rápidamente como una mirada social que se pone, una lectura que se propone de la sociedad, ¿no? Y de la realidad social y de la discriminación que sufren ahí los afroamericanos, ¿no? Entonces, que hay estas dos raíces y cada uno, está bien que coexistan, ¿no? Pero que haya espacio para las dos es importante, ¿no? Quiero que lleguemos al punto del cortometraje que tú propones y presentas del año pasado como el último carrero. Bueno, lo escribes en Francia, bajo todo el aprendizaje que tuviste en Perú. Quiero que me comentes las dificultades y los beneficios que tuviste para hacer el guión de una manera tan distante. ¿Te supuso dificultades a la hora de escribir el guión antes de que llegues a Perú? Bueno, la dificultad efectivamente es estar lejos de la realidad en la cual está inmerso tu relato. Eso está claro que es mejor estar en el medio para inspirarse, para modificar, para hacerle otra escritura. Pero a la vez, el hecho de estar lejos hace que me enfocaba más en una narración que pueda ser universal. Es decir, en el recorrido de mis personajes, en su trayectoria, en su caracterización, en vez, y sus relaciones también, sus intercambios. En vez de estar enfocado en solo decir algo que tiene que representar a tal o tal país o tal o tal realidad. De ahí, obviamente que cuando escribo, lo dijiste muy bien, escribo con mis recuerdos, con lo que sé de este país, con mi experiencia personal, con experiencias vividas que pongo ahí en el relato. Entonces, toda esa suma hace una mezcla que es esa escritura a distancia, ¿no? Pero de ahí, muy rápidamente consulto a los compañeros y las compañeras acá a ver si lo ven factible, si lo leen como algo realista, si muchas, muchas preguntas se hacen después. Pero tú lo escribiste sabiendo que ibas a tener 10 días de rodaje. Sí, lo escribí sabiendo eso y sabiendo que estaba escribiendo algo difícil de entrar en 10 días, en 7 días. ¿Qué fue lo difícil que tú decías, esto va a estar... Lo que está difícil es que hay muchas secuencias, se graba en muchos lugares distintos, hay mucha noche, muchos días, hay varias escenas de carreo, hay cosas... Hace que cuando lo miras como un planning profesional de cine, de un rodaje, eso hace una agenda muy llena. Con muchas horas de trabajo y con muchas incertidumbres también, porque cuando lo escribo y llego a Perú con eso, la gente estaba empilada en hacerlo y había contactado todo el mundo. Pero a la vez no sabíamos exactamente cómo armar, si íbamos a llegar a hacerlo, ¿no? Entonces el hecho que exista en sí esa película, este cortometraje que hayamos logrado contar toda la historia, grabar todas las secuencias, en sí tiene sus calidades y sus defectos, pero en sí ya es como que un milagro que exista esa película. Claro, porque yo imagino que tenías el guión, pero el plan de rodaje no lo podías armar a distancia. No, era más complicado, se puede avanzar unas cosas y hay cosas que se pueden hacer a distancia, pero muy rápidamente tienes que estar en sí tú. Entonces el plan de rodaje lo armaste acá sabiendo que... Sí, ha sido un revisional, ¿no? Y de ahí se adapta, pero eso se adapta cada día, ¿no? Es como que... Sí, bueno, no sé si pasó contigo, pero hay mucho de improvisar las situaciones porque depende de dónde estás, porque no estamos alquilando el espacio. Claro, sí, eso es claro, es una de las particularidades que tiene el cine de guerrilla o el cine medio improvisado, así que el cine más verité, el cine más de la verdad, que chapar el momento sin pedir autorizaciones ni permisos y todo. Entonces eso tiene sus dificultades claramente y de todas maneras en un rodaje tienes que estar dispuesto a improvisar. Eso no ha funcionado, tal persona no puede venir, hay tal inconveniente, entonces tenemos que cambiar los planes, ¿no? Entonces de todas maneras lo tienes que tener en mente, pero en un rodaje así peor, aún más, todavía más, sí. Y no tenía, o sea, tenía ayudantes de producción que me ayudaron mucho, pero no tenía lo que es un asistente de dirección, que es la persona encargada de eso. Cada vez es muy difícil trabajar los solos aparte. Pero quiero que vayamos ahora con el tema de los personajes porque me contabas que los hiciste pensando respecto a los que ya conocías, y eso te ayudó a la hora de grabar. Una de las cosas que yo pienso que te ayudó es que, como mencionaste, al confiar en ellos, lo que salga de sus palabras o sus interpretaciones va a ser natural, porque es un personaje que tú no construiste en base a su realidad. Exacto, exacto. Eso facilitaba la cosa, ¿no? El hecho de que muchos no sean actores profesionales, quizá su primera experiencia de actuación era algo complejo o arriesgado, ¿no? Entonces, por otra parte, la facilidad la puse en el hecho de que cada uno tenía que actuar un personaje verosimil y al cual se parecían ellos, ¿no? Aunque, bueno, cada uno tiene su carácter y son situaciones escritas y ficcionalizadas, pero cada uno tenía su personaje y la situación, y cada uno iba improvisando, ¿no? Cuando entramos al estudio de Meseco, les doy la situación, Tak, él ha pasado la noche en el calabozo, imagínate que ayer ha pasado eso, y está regresando, y se han robado los equipos del cubano, entonces tú estás sorprendido, no sé qué, no sé cuánto. Y de ahí, vamos chicos, háganlo, o sea, apropiénse las palabras y ya vemos cómo funciona así, así se hizo, ¿no? Cuando yo lo vi, lo vi tres veces seguidas, ese mismo día, esa misma hora. Porque te ve una escena que tú conoces como que te impacta porque están en un formato que no estamos acostumbrados a ver. ¿Él es consciente de que este corto metrario que presentas representa mucho para la escena hip hop en Perú? Bueno, no era la meta que sea ni un hito, ni un precedente, ni nada, ¿no? Lo único que constatamos es que no, en cine, estoy hablando de cine, cuando veía el cine peruano en festivales extranjeros, cuando te hablo de cine, ¿no? De largometraje o de cortometrajes, pero de cine, no había ninguna propuesta de cine de ficción, no había ninguna propuesta de cine de ficción enfocada en el hip hop en Perú. Existen en otros países, mucho, en Estados Unidos, en Europa, pero también en Latinoamérica. Y entonces era como que la meta que eso no existía, ¿no? Obviamente me inspiré, o sea, o por lo menos me documenté sobre lo que existía en Perú en cuanto a ficción, audiovisual de ficción sobre el movimiento hip hop. Y encontré dos series en internet, ¿no? Que me aconsejaron, obviamente, que son Gavarra las dos caras. Y otra que se llama Late y Muere, que son dos ficciones, que no son cine, porque no tienen vocación a estar proyectadas en pantalla grande, en una sala de cine, o a hacer los circuitos habituales de los festivales de cine. Pero tienen un formato audiovisual, ¿no? Que es más de serie, de web serie, porque está en internet. Y entonces eso es como que un precedente del cual, este, que tengo que reconocer que es una gran chamba, ¿no? Me identifico con eso porque ellos también lo hicieron de forma totalmente independiente y se siente esa energía y las mismas ganas que yo tuve de decir, trapemos las cámaras y hagamos, este, si no hay nada, no hay plata, no hay fondos, nadie se está interesando en hacer eso, pero a nosotros nos gusta consumir y ver videos. Y entonces queremos estar en la pantalla también, hagámoslo, ¿no? Entonces, en este sentido, estos dos precedentes fueron, este, una fuente de inspiración y tratar de ahora, no es una cuestión de calidad ni de nivel, ¿no? Pero es decir, pasar, dar el paso hacia el cine, ¿no? Hacia algo que, y ya no tenía vocación en un inicio en estar en YouTube, sino más bien en circular como una película, estar considerado como cine. Vamos a eso, porque de repente han habido trabajos anteriores, pero en el formato que tú presentas de no lanzarlos de golpe a internet, sino presentar los festivales, buscar la pantalla grande primero, eso es algo que nos había dado en Perú, o sea, sí, nadie lo ha hecho en Perú, y con una propuesta que involucra a muchas personas, a la escena de juego peruano, tampoco se había hecho así. Entonces, sí, eres un referente inicial para este mercado que se necesitaba, en realidad. Porque yo recuerdo épocas en que, quizás, si volvemos a la época en que tú llegaste, 2012, 2011, quizás, incluso 2013, hacer cortometrajes y trabajos de este tipo no era un objetivo de nadie, era posiblemente un sueño o un objetivo a largo plazo. Y el único que lo ejecutó ha sido tú, ¿cómo es por ese formato de darle primero prioridad a la pantalla grande? Claro, pero es cuestión de lanzarse, yo creo, también, ¿no? O sea, yo no tengo ningún otro mérito que haber escrito eso y haberlo mandado a gente que fue receptiva a montar este proyecto, ¿no? O sea, el cine, al contrario del rap y al contrario de la pintura y de muchas artes, no se puede hacer solo en su cuarto, ¿no? Se necesitan recursos humanos, fuerzas humanas, manos, ¿no? Para hacer cine, ¿no? Entonces, de repente, eso puede ser un freno, ¿no? Porque yo lo que veo es que calidad artística no falta en Perú, ¿no? Hay gente que... Clippers, no sé si se le dice así, pero directores de videoclips, que digamos, gente que hacen comunicación audiovisual a través del videoclip dentro del rap. Hay gente súper talentosa, ¿no? O sea, hay dos compañeros, Diego Under y NoFrame, que han trabajado en el cortometraje, en el último carrero. Ellos ya saben manejar, ya saben plantear, ya saben hacer su encuadre, ya saben hacer sus luces y todo. Entonces, ahora solo es lanzarse a hacerlo. Pero puedo entender también que desanime a gente porque es un montón de trabajo. ¿Y presupuesto? Y de presupuesto, bueno, por suerte, porque la gente se presta a hacerlo, ¿no? Pero obviamente que la meta no es seguir haciéndolo sin presupuesto. Eso es mucho trabajo para mucha gente. En ese sí la gente se lanzó a apoyar y dijo ya lo hacemos porque en Caraballo nunca se había grabado nada, que todavía no había cortometrajes sobre el rap. Entonces, creo que la gente me siguió un poco en mi locura con eso. Pero la meta es que el siguiente proyecto se haga en condiciones de producción profesionales, ¿no? Estamos en capacidad de expandir el arte. De hecho. Y el cine es una gran herramienta, ¿no? Claro, porque dependiendo de quién, pero en realidad yo no sé por haber hecho rap antes, ¿no? Pero hacer rap de cierta forma es actuar, ¿no? Es ponerse en escena. Y ahora que todos estamos acostumbrados a hacer videoclips, los raperos están bien acostumbrados a la cámara, ¿no? Al ojo y tal. Entonces, es bien lógico que en la historia del rap, si hubieras Estados Unidos, muchos raperos pasan a tener una carrera en el cine o en televisión, porque hay una lógica dentro de eso, ¿no? Y algunos lo hacen muy bien. Yo creo que desde este momento ya podríamos, el que vea este tipo de trabajos, que se plantee que los videoclips deben contar historias independientes a la misma canción, porque es el formato auditivo que estás escuchando en la canción, pero si tienes la oportunidad de tener una pantalla, una imagen que te cuente otra historia, es el mejor camino para narrar cosas en simultáneo. Claro, de hecho que sí. Sí, el primer paso es dejar un poco los playbacks así frente a la cámara, o lo puedes usar, pero equilibrarlo con otra cosa. Lo segundo es empezar a ilustrar lo que estás contando con imágenes o con una pequeña ficción que ponga en imagen exactamente lo que estás contando. Y para mí, que consume muchos videoclips, que ya no dirijo, pero el top es cuando las imágenes no cuentan, no ilustran exactamente a la forma de un cómics, lo que cuenta la canción, sino que hay como que un pequeño desfase entre la historia narrada por las imágenes y lo que cuenta la canción. Y este pequeño desfase es súper rico y artístico. Yo le encuentro mucho más valor a esos trabajos que a los que se contentan en hablar... Trabajo significa que otro esté mal, ¿no? No, yo hice el otro, ¿no? Cuando hicimos el videoclip a Randy, habla exactamente de persecución policial, de un joven que lo para en la calle, le metimos un poco de guión, pero ilustramos básicamente lo que cuenta Randy, y me encanta ese videoclip, ¿no? Pero yo como consumidor de videoclips, cuando miro, le paro, y ya pasaron varios años este videoclip, pero ahora encuentro que el pequeño plus es eso, ¿no? Este es el fase entre imagen, narración visual y relato auditivo, ¿no? El proceso de los festivales. Bueno, no es que lo quisiera yo, pero en el inicio lo hicimos como te dije, no sabíamos ni siquiera si íbamos a terminar la película. Terminamos la película, bueno, ya me voy con los archivos para hacer la edición. No estoy seguro de terminar la edición y que va a existir, que va a funcionar, porque algo es grabar, luego es sentarte enfrente al compu... O sea, ¿tuviste dudas en...? Y confrontarte, claro, a tus errores, a la improvisación, a todo, ¿no? Hay la posibilidad de que tú digas, no, no se puede contar lo que yo quiero curtir. Hay cosas que no se puede editar, hay errores que sí... En las condiciones en las cuales grabamos, es normal si no tienes script, si no tienes asistente de dirección, si tú mismo te encargas de varias cosas del encuadre y la dirección de actores, es normal que haya problemas, ¿no? Entonces te sientas, armas la edición y de ahí ves lo que va a salir. ¿Y quieres decir algo? Pero en tu caso no puedes hacer una regrabación, un resumen... No, no podemos hacer retakes porque todo ya había pasado tiempo, yo estaba lejos, es complicado hacer retakes, ¿no? Aunque hicimos una regla al año siguiente, pero de dos tomas, de dos planos, ¿no? Entonces, y que se podía, pero... Y eso es otra historia. Entonces hago la edición y después de hacer la edición lo presentamos a este Festival de Cine Peruano en París y entramos, ¿no? Pero todo era sorpresa, ¿no? No pensábamos terminarlo, lo terminamos, decimos ya, pues ya, lo presentamos, a ver, nunca entraremos. Entramos, luego nos proyectan, digo, nunca ganaremos y ganamos y entonces todo eso se fue así. Sí, no te podría decir, es una sorpresa total, es decir, no fue planeado postular a festivales porque eso es algo que se hace, ¿no? O sea, no es que te caiga del cielo y que los festivales te contacten, es porque postulas, mapeas qué festival, eso fue ayudado y postulas, ¿no? Y por otra parte, lo súper importante para nosotros fue recibir el premio del público, de la preferencia del público acá en Lima, ¿no? Porque una de las grandes preguntas que te haces cuando haces un proyecto así, que lo terminas, que lo has visto tú solo, son dos. La primera, las personas con las que hice el cortometraje se van a identificar, el público al que se destina o por lo menos el público del cual trata la película, ¿se va a identificar o no? Es una gran pregunta, ¿no? Y entonces, la respuesta fue que sí, porque mucha gente fue a verlo en el Festival de Cine de Lima y se llevó el premio, los votos del público, ¿no? Con una fuerte mayoría, ¿no? Entonces, eso. Y la segunda consulta, la segunda pregunta, para seguir con la tuya, la gente afuera, ¿cómo va a percibir eso? Este trabajo está hecho solo para el Perú y se entiende solo si eres un hip hopero peruano y ahí tampoco es la meta. Eso es una de las metas, que la gente se identifique, que es el punto de partida, pero la segunda es cómo lo van a recibir afuera, ¿no? Y entonces postulamos en otros festivales donde sí los recibieron y eso, este, yo estuve en Proyecciones en París, en un barrio que no tiene nada que ver con Caraballo, que es también un barrio popular de allá y la gente lo percibe, echa para la energía, entiende, capta, está inmersa con nosotros. Pues, cuéntame eso, o sea, ¿cómo es que conecta? Porque para identificarse hay que tener una conexión. Sí, pues, no sé, yo era el primero preocupado por eso, ¿no? Se van a identificar o no. O se van a, no es tanto sentirse representados, pero se van a, los personajes los van a atrapar, se van a dejar guiar por la narración, van a estar bien o van a quedar fuera del relato, ¿no? Y entonces lo presenté ahí en París, en Berlín, en muchos sitios y ahí la gente lo recibía súper bien y estaba súper feliz con eso, ¿no? Entonces eso fueron como que los dos alivios, ¿no? Ver que la gente aquí, había ido masivamente a verlo en sala porque es súper chévere que la gente haya ido a verlo en sala en este festival que lo proyectó como tres o cuatro veces en Lima y la gente se movió de su barrio a verlo en pantalla grande y a compartirlo. Por eso hablamos de cine también, ¿no? No verlo solo en su pantalla, en su casa. Primera reacción positiva y la segunda, pues, que se mueva, ¿no? Y que se mueva en festivales de cine hip-hop también, ¿no? Así en Roma, en Hamburgo, son festivales en Miami, son festivales dedicados a los artes urbanos, a cine y hip-hop y que ahí nosotros como hip-hop peruano, porque digo nosotros como hip-hop peruano, tengamos una cabida ahí y un proyecto audiovisual que nos represente y que podamos llegar a la vista de otros raperos del mundo que no comparten nada con nuestra realidad. Eso ya es como que un logro, ¿no? Porque en realidad la idea no es competir con los demás raperos, sino... Absolutamente. De repente... Son tantas cosas, pues, motivar, influenciar, inspirar. No estamos en competencia ni con los otros cortometrajes, otros raperos, ni con los otros cortometrajes. Yo veo... Es lo bueno que los festivales de cortometraje cuando vas, ves trabajos de gran, gran calidad, de universos muy distintos. Entonces la gente se sienta y en dos horas habrá visto cuatro o cinco universos distintos de directores distintos que te presentan de una forma distinta a una misma realidad, ¿no? Claro, y la competencia es la calidad visual, la calidad del audio. ¿Cómo trabajaste la música en el cortometraje? La trabajé inicialmente con el dedos que tenía el soundtrack oficial. Al final no hay tanta música... ¿Escucharon el Fight the Real de Meseco? Hay un beat de Meseco. Hay un tema de Psychia Real cuando están las chicas pintando. Hay este... El tema de dedos con Derenil. El tema de dedos con Derenil, que es el oeste. Y hay un tema que es sobre la secuencia de persecución al fin. Ah. Que está hecho a propósito para la película, ¿no? Pero estoy muy feliz de tener el original soundtrack que es el de Derenil y dedos, ¿no? Que es muy bueno, sí. Y original hecho para estar estrenado con esa película que no se encuentra en ningún otro lado. Ahí lo tienes en formato físico. Sí. Y eso es el DVD que sacamos, ¿no? Pero la satisfacción que tienes al tenerlo en tus manos es... Claro, es como el cierre de un proceso, ¿no? Lo llevo desde dos años. Si empiezas contando el rodaje, ya llevo dos años, un año de postproducción. ¿Ah, que el formato físico ya lo tenías desde hace tiempo? No, eso es una idea que surgió ahora como viniendo, ¿no? Tener un formato físico para celebrar el fin. Ya el estreno está en línea. Eso es como más en un colector, ¿no? Ahí tiene un librito y es como un recuerdo que es más que otra cosa, ¿no? Cuando estábamos hablando por Instagram, me parece que me dijiste ojalá tenga el éxito online. Bueno, para mí el éxito de este trabajo, si se puede hablar de éxito, es que la gente lo haya visto, como te decía antes, ¿no? Que la gente se haya sentido identificada, que no lo hemos hecho como se dice por las huevas, ¿no? Lo hicimos por algo, era para que la gente se sienta identificada y que la gente que no se siente todavía representada en el cine peruano diga por fin algo que nos representa. Eso lo logramos. Lo vemos también gracias a las reacciones en YouTube. O sea, más allá de su calidad, de los defectos, de que a alguno le guste o no le guste, la mayoría de la gente reconoce el esfuerzo de haberlo hecho, ¿no? Entonces, eso es el primer logro, ¿no? Y de ahí, nada, ¿no? Como te digo, que exista, que exista eso, una película tan ambiciosa que no sabíamos si la íbamos a hacer. El hecho de que eso exista ya es mi logro, ¿no? Y de ahí lo siguiente sería lograr hacer un largometraje, ¿no? Entonces, eso sirve para que la gente pueda creer en nosotros y decir, ustedes también merecen medios profesionales para hacer cine, ¿no? Está bien la autoproducción, está bien el cine guerrilla y yo asumo esta estética, pero la meta es decir, o con nada, solo con la fuerza colectiva le logramos hacer eso. Ahora, confía en nosotros y levantemos un presupuesto para eso, ¿no? Si de repente hay personas ahorita que están diciendo, me gustaría hacer un cortometraje pero no tiene la capacidad de dirigir, o me gustaría hacer un cortometraje y siente que no tiene los medios, o incluso dice, quiero hacer un cortometraje pero no conoce cómo comenzar, ¿qué consejo le daría? Primero, que se forme, ¿cómo va? Bueno, está bien formarse, ¿no? No se puede, no quiero, no me gusta mentir y decir, todo el mundo puede hacer cine, todo el mundo, o sea, todo el mundo puede, pero todo el mundo tiene que capacitar de alguna forma. La primera capacitación es mirar mucho cine, mirar mucho videoclips, comer mucho audiovisual, o sea, te nutres. De ahí es realizarlo, o sea, sin profes, sin nada, y a entender un poco cómo se hace. Y después practicar, ¿no? Hacer muchas cosas, muchos videoclips, mucha autoproducción, no dudar en hacerlo, ¿no? En un contexto en el que para hacer este tipo de trabajos hay que formarse, hay que practicar, hay que rodearse de gente que también quiere hacerlo al principio sin tanto presupuesto. Ah, definitivamente hay que rodearse de gente que quiere hacerlo. Yo la suerte que tuve es tener a mi lado la comunidad hip hop y los compañeros que había contactado y tener al barrio, ¿no? A los vecinos de Caraballo ayudado por los jóvenes del barrio, entonces definitivamente tienes que dejar a la gente contigo que esté dispuesta a hacerlo, ¿no? Lo mejor es hacer proyectos colectivos. Este es propio que digamos, o sea, está hecho a mi iniciativa, pero antes de eso en Francia en particular he hecho muchos proyectos colectivos realizados entre cinco, entre cuatro, entre tres, entre dos, y de ahí ya me lanzo a hacer los míos, ¿no? Pero la mejor experiencia es compartirlo. Quizás el camino para indiciar en muchos casos sería el colectivo. Claro, el colectivo es la clave de todas maneras y es la riqueza, es la dificultad pero es la riqueza de este arte es que es este colectivo, ¿no? La dificultad es que un rodaje es muy jerárquico también y hay que romper un poco con estos tratos y tratar de hacer un cine de forma más horizontal. Es la apuesta del cine comunitario también y entonces eso, ¿no? La idea sigue siendo esa, es decir, hacemos un cine hecho por la comunidad hip hop para la comunidad hip hop en primer lugar y de ahí que le guste ojalá más, a más gente, ¿no? Pero que nos represente y que pueda llevar nuestras realidades invisibilizadas a la pantalla, al centro del foco y ponerla a la gente que no los ve, ¿no? Es lo que pasa un poco con por ejemplo ese festival, los festivales donde nos proyectan, ¿no? O a gente que o nos da la espalda o nos desconocen y nuestra realidad se impone a ellos a través de la pantalla y entonces eso es la meta. El premio que más te te motiva es el del premio del público. Bueno, motiva sí, lo que me motiva a seguir es el público de todas maneras, ¿no? porque ahorita que mencionas que es un trabajo de gente hip hop para gente hip hop y que lo gana el público en general es como que lograr más de lo que habías pensado. Claro, o sea, lo primero es que hacer cine, hacemos cine es muy egoísta pero lo hacemos en este caso no hay nada en juego, no hay plata, no hay inversión de Netflix ni nada, entonces no hay nada en juego, otra cosa en juego que divertirnos o por lo menos estar nosotros felices del resultado, nosotros 10, punto, entre los 10 que trabajan en el proyecto, ¿no? Y de ahí representar a la gente que se sentiera identificada con la propuesta, es decir, la comunidad hip hop y después convencer a un público más ancho y después que la gente de las críticas del cine o la gente de los jurados de profesionales les guste también y lo valoren, ahí ya es un logro, ¿no? Pero hay que empezar de forma humilde y sencilla y ya decir que nos represente, que nos guste a nosotros 10 y de ahí más, más, más si se puede, pero... Ahora que estamos llegando ya a la hora pactada ya pasó el tiempo quería preguntarte un par de cositas primero ¿qué es lo que te ha dejado todo este recorrido desde el 2012 hasta el día de hoy con el hip hop? ¿Qué es lo que te ha hecho que tú sientes que te ha hecho más profesional, te ha hecho más hip hopa, te ha hecho más rapero, o sea, ¿cuáles son los principales logros que has tenido dentro del hip hop? Bueno, primero me ha hecho más feliz, ¿no? Este, me encontré aquí, este, acogido con un hermano, este, siento, en ningún momento me planteo ahora 10 años después el problema de mi legitimidad en hacer una película sobre el hip hop peruano, o sea, antes tal vez me hubiera preguntado sobre eso, ahora sé que aquí es mi familia, que lo que hago lo hago con todo el respeto, que lo hacemos juntos, que lo hago para, para la gente también y para compartir y entonces, este, eso, ¿no? Me hizo más feliz, siento que aquí te digo los comentarios que recibo, la acogida que recibe el corto siempre que vengo, la gente como se presta para mis proyectos o las palabras que recibo últimamente estos últimos días me llenan el corazón, de verdad, me alientan a seguir y a encontrar que sí hay una legitimidad y unas ganas de que exista nuestro cine, entonces hay como que es muy alentador, la verdad, es muy alentador, ¿no? Entonces... Y ahí se comprueba que de verdad el hip hop es una cultura internacional, que no hay fronteras y las fronteras, es como que algo que a mí no me toca, ¿no? Pero digamos que no me afecta, ¿no? Pero sí siento que el acumulaje propio es universal, ¿no? Y que igual yo aprendí a hacer cine acá, el primer documental que hice lo hice acá, ¿no? Entonces para mí, siendo o no el director peruano, es una película hecha 100% aquí en Perú que se inspira de una realidad peruana de experiencia yo vivida y que he presenciado en Perú, ¿no? Entonces es cine peruano, ¿no? Entonces nunca lo pensé así como que podría ser cine francés, no sé qué, no sé cuánto, porque no hay ni fondos ni de DAFO, ni de Francia, ni de ninguna institución ni privada, ni pública. Así que... Es nuestra, ¿no? Es nuestra, la película es nuestra, ¿no? Ahí está el valor de que sea parte tan legítima del hip hop. Finalmente, Lopa, este... ¿Quieres dar un mensaje a la escena hip hop latinoamericana o internacional que te está mirando? Este... Hacer, aún como lo decíamos, ¿no? Practicar, hacer, creer en sí, si uno tiene historias que contar, si tiene en su barrio lugares que quiere filmar, cosas que no se han visto en la pantalla nunca, hay que lanzarse a hacerlo, ¿no? Y caer al inicio y confrontarse con la dificultad que puede ser y aprender de eso y volver a hacer y entonces eso sería mi consejo, que haya... Que nazca más... Consejo o no, pero mi deseo que haya más hip hop, que el hip hop se haga una plaza real en el cine peruano, que cuando salgan películas hip hop, cuando salgan, ojalá salgan algún día, vayamos a las salas de cine para demostrar que sí es legítimo que haya este tipo de propuesta y no solo al nivel cultural y hip hop, sino que también nuestra realidad social, que nuestras problemáticas, que nuestra realidad como artistas de calle, como artistas que trabajan en los buses, esté representada en la pantalla y eso es lo que anhelo para el futuro, ¿no? Quería agradecerte, Nopa, por la oportunidad de conversar, tu apertura para el diálogo. Vayan a ver el cortometraje, ¿puedes invitarlos a que le vayan? Claro, vayan a ver el cortometraje, ahora ya está libre, en línea, lo buscan en YouTube y lo pueden ver y volver a ver y disfrutar y compartirlo y entonces ya, pues no, es vuestro, ya no es nuestro cortometraje, sino que es de todos nosotros, ¿no? Cuando viste esto, ni siquiera debe que sea de Perú, ¿sabes? Claro, es de todos. Hoy he recibido mensajes de muchos países que descubren muchas cosas de nosotros aquí. ¿Recuerdas alguno como para ir cerrando ya el podcast un mensaje que te haya gustado, te haya sido muy emotivo? No, serán también mensajes que recibí por interno, ¿no? De gente que hace rap en Francia y tal y que no había todavía visto el corto y que nos manda y que de verdad nos saluda a nosotros todos como con un viaje propio en Perú, ¿no? Genial. Ya saben, gente, el último carreo en YouTube, Vimeo también está. Vimeo también. Así que eso fue todo por hoy y espero que sigamos contactados en este formato de Rapealo Podcast. Gracias a Knoppa y estamos conversando. ¡Rapealo!